Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les fue en el desafío de esta semana? Vamos a ver qué tan fuerte puede llegar a ser una estructura de papel. Vamos a ver cómo una hoja de menos de un gramo de masa va a poder sostener una pila de libros. Lo que tienen que realizar, enrollar la forma de cilindro y la vamos a pegar con cinta adhesiva. Idealmente apliquen o pongan esta cinta en la parte de los bordes. Eso también va a dar más resistencia. Y ahora veamos qué ocurre. Oh, ahí puse muchos juntos. ¿Cuántos alcanzamos a poner? Cuatro libros y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis cómics. Es bastante peso lo que aguanta nuestro cilindro. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Cómo el cilindro pudo soportar tanta masa encima? El secreto es la forma geométrica, más allá del material. Un cilindro es estructuralmente muy resistente debido a que no tiene bordes y la fuerza se distribuye uniformemente por su superficie. Si estuviésemos usando otro cuerpo como un prisma rectangular o un prisma triangular, que tuviese aquí forma de triángulo o forma de cuadrado, observaríamos que resistirían menor cantidad de libros. Debido a que se deforman fácilmente a partir de sus bordes y esquinas van a tender a deformarse más rápidamente y no van a resistir tanta masa. De hecho, si se fijan en las construcciones, generalmente se utilizan pilares cilíndricos porque son los que mayor resistencia tienen. Sigan probando, prueben incluso cómo les resulta utilizando aquí formas triangulares o cuadradas. Cuéntenos cuántos libros lograron a Pilar y también síganos para más contenido a través de las redes sociales aquí en Mime en Casa. Nos vemos. Chao.